¡Suscríbete al canal! ¡Venga la sentencia! ¿Cuál es el del casete? Sí, el verdecito, ¿no? Ajá, donde está el pelón, el skin juez, así, este, no sé, el Salón Victoria cuando era el perrito, el perro gang. El perro gang. Todos esos, se hace cuenta que yo los tenía. Entonces, ahí empecé, así empezamos a hacer ese rollo con una bandita del barrio, y pues empezó a darse, empezó a darse, y de repente, pues ya fue cuando, yo, la neta, todo ser franco, yo dije, nos pusimos a platicar un día y dijimos, ¿sabes qué, güey? La neta, para cobres no la armamos, sonábamos bien de lasco. Entonces, yo, bien, bien, bien hábil, ¿no? Pues vamos a hacer nuestras propias rolas, güey. De hecho, ya fue cuando ahí nos empezamos a ser muy amigos de la Nana Pancha. Ajá. Hasta, como miran, haz de cuenta que nosotros estamos aquí en Gómez Farías, y el centro y la Merced, que eran ellos de ahí. Bueno, ahí ensayaban, en esos tiempos, en la Merced. El año era 97, 98, ¿no? Por ahí, algo así, 96, 97. Y, este, entonces nosotros empezamos a jalar con ellos, y así, cotorela, cotorela. Entonces, pues empezamos, ¿no? Así como que, cada quien a hacer sus cosas. De ahí salió ya el, el Noches de Congal. Si te fijas, el Noches de Congal, el, el, suena totalmente a mano negra, y cosas así, o sea, la, la batería y todo. De hecho, hasta, me acuerdo mucho que Chava Rock hizo una reseña del disco, y dice, todo está bien, lo único es que el vocal tiene que quitarse esa, este, esa referencia al roco. Porque ese que vivo, soy así como al roco, y yo así de, ups, 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 ups. Pues ya, bueno. Estaría chido encontrar la reseña ahí como memorabilia. De hecho, es, no sé si lo tenga, lo voy a buscar, pero así sale la reseña. Búscalo, búscalo y rólamelo por ahí. Era de esos, cuando eran las, así que él salía en una gaceta así, grande de, como fanzine grande. Y tengo que, y sale nada más así, es el cual, entonces decía, Noches de Congal, y decía, este disco es de unos chavos que ta, 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 con sus influencias de Sky, bla, bla, bla. Es el único detalle que yo le encontré es que el vocalista tiene que dejar de, o sea, que yo tenía que buscar mi propia identidad y no parecerme al roco, ¿no? Al roco. Y ahora ya, pues ya me río, ¿no? Digo, no mames, ¿no? Y cuando se lo comenté al roco, pues también al roco así de, güey, ¿cómo crees? Y acá no, así de, yo... Sí, me imagino, me imagino. Y es que, ¿sabes qué? Ahorita me quedé pensando, ahorita que estabas diciendo que tocaban covers, y estaba pensando, muchos dicen, yo también lo he dicho en otros tiempos de mi vida, quiero aclararlo, pues lo mal que, lo mal que llegaba a sonar el, el Mexiscano, ¿qué difícil es, qué difícil es tocar bien eso que se tocaba mal, güey? Qué difícil es hacerlo, porque de verdad que, que en cierto modo era como, como de, güey, de verdad tenían un chingo de influencias con un chingo de cosas, y de repente un pianito tocando como salsa o merengue, güey, y la percusión totalmente perdida en un rollo bien groovy, la percusión siempre era bien groovy. Es que, ahí viene, yo, yo siento, yo, personal, y espero que no se ofendan los demás del SCA, los rucos del SCA, pero, yo siento que el, el, no fue error, porque en realidad marcó eso al Mexscano, güey, pero... Claro, de acuerdo. El detalle más bien a eso que te refieres, yo siento, fue que en lugar de irnos a la raíz, nos fuimos a lo que teníamos cerca, que era el SCA de Latinoamérica, Cadillacs, maldita, Tijuana, no. Pero, pero fíjate... De hecho, de hecho, déjame decirte, que en ese tiempo hasta auténticos decadentes era una referencia a calzones. Claro. Los calzones, ¿no? Este, ¿qué otro te puede decir así como que en ese momento escapará? En ese tiempo, hablando de decadentes, muchos dentro de la escena ni siquiera nos cuestionábamos que, 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 si a veces hacían alguna rolita de SCA o alguna fusionada, o este era puro, pues, no. Para nosotros era una banda de SCA, güey, y ya, ¿no? Sí, tan, tan, exacto. Esa es la neta, ¿no? Esa es la neta. Pero era porque nos costaba mucho, perdón, era, no habíamos ido a la raíz, ¿no? Es como tocar, es como si hiciera una banda en ese tiempo de reggae, y en lugar de irme a lo mejor hasta oír Bob Marley o Peter Touch, ¿no? O Jimmy Cliff, me voy a, me voy a, este, mi referencia es anti-doping. Sí, a huevo. Entonces, todo eso va a partir así como a todo el reggae, de, a, como anti-doping, en lugar de irme realmente a la raíz, es lo que pasó aquí en México, ¿no? En lugar de irnos a, a, a Likes, y a eso, fue Cadillacs, y nuestra primera referencia es Cadillacs, y, no sé, lo que te digo, maldita, y todo eso, Tijuana, no, todos tus muertos, ¿no? O sea, todo esa referencia. Fue como, fue como al revés, entonces, vamos a, si podemos hacer un análisis así súper rápido de la trayectoria musical de Cadillacs. Obviamente, sí. Es que los Cadillacs empiezan tocando, eh, Tew Tone. Es que ha chido, sí, es que ha chido. Y, güey, apenas ayer estaba escuchando que, en un concierto en obras, covereando Stop Thun Train, güey. Sí, Stop Thun Train. Ajá, el, 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 el Vicentico, o sea, el Vicentico con mucha más energía que ahorita, se avienta un pinche chiste bien pendejo antes de tocar, güey. O sea, es una vibra chacona. Ellos empiezan tocando Tew Tone bien cabrón, y, y le van metiendo latino, 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 conforme van pasando sus discos, güey, ¿no? Y, y aquí, entonces, sería al revés, ¿no? Empiezas como que con esa influencia que tienes a la mano, y poquito a poquito te vas medio, híjole, no, no sé si sea correcta la palabra, pero, pues, sí, educando, y, y, y le vas metiendo cosas más pesadas, entonces, ¿no? Mira, eh, bueno, dame rapidito. Un saludo a Rodrigo Lázaro, eh, de Aztecatepec, mi carnal, Roy Chingombro. Un abrazote a mi prima, hasta esta Morelia, mi prima Sandy, que anda ahí oyéndonos, qué chido, gracias por el apoyo, al Deus, a Jonathan Uribe, a toda la bandita que nos está topando, a Diego, todos ellos, gracias. Gracias. Ahora sí, bueno, perdón. Es que si no me trabo y me saca de onda estar así, como que van a decir que no me quiero desarrollar, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí, y en realidad, algo que, que no se han puesto a pensar las bandas de ahorita, o la gente, o los músicos de Ska ahorita, ellos tienen una súper oportunidad que nosotros en ese tiempo no teníamos, carnal. Yo me acuerdo que nosotros, para poder encontrar algo de Ska, era, puta, raro, ¿no? Teníamos, y además era de, no te, era MySpace, me acuerdo. Era lo más cercano que teníamos a, a un chat así, de que podías encontrar y hablar según tú con Manu Chao, y según con las bandas de Ska, ¿no? Yo me acuerdo porque en ese tiempo yo tenía a No Doubt y Say Ferris y Real Big Fish, y yo era así como, y le ponía high y high, ¿no? ¡Ay! Y así, ¡ay! Saludos y la chingada, ¿no? Bien emocionado. Pero para poder bajar de la información de música nos costó un buen de trabajo. De hecho, nosotros, este, yo con, con, con la primera banda que inicié, que fue Panicolatino, ¿no? Nosotros en los toquines llegamos a bajar esa información porque precisamente la bandita no sabía de dónde venía el Ska realmente. Entonces empezamos a hacer, en ese tiempo se le decía fanzines, que era una hoja informativa, en donde, pues, teníamos la breve historia del Ska, ¿no? Que venía desde Scatalites hasta Inglaterra, hasta pasar por Latinoamérica y etcétera. Entonces, ahí empezamos, ahí es cuando el Pánico, con mi primer banda, que empezamos así, y que yo me empecé a empapar realmente de lo que era el Ska, ¿no? Para mí fue un bagaje así de, no mames, o sea, lo que me gustaron los metales, y de repente escucho Scatalites, Magic Star, ¿no? Y yo me quedo así, Freedom Sounds, ¡ay, güey! Que fíjate, que fíjate que hay rolas que cuadrarían bien cabrón, no sé por qué nadie ha sacado un cover, me estoy acordando de Phoenix City y las percusiones de Phoenix City. Nosotros sí las sacábamos, nosotros sí las sacábamos. Nunca se las escuché, güey. Era un combo, era, este, Cañones de Navarón, Phoenix City y Magic Star. Güey, les escuché a los Minions una vez que los topé, aquí en Los Reyes, creo, les escuché este, un, un FT con, con un rapero, güey. Güey, se escucharon poquísima madre, güey. Poquísima madre, güey. Por eso tú se llamó a Yalfa, a Helaldo, súper buenazo. Sí, chingón, aparte lo hicieron hace, güey, seis años, ¿no? Fácil. Ahorita es lo de modita y se va a poner más de moda, déjame te digo.